Las Chivas irán por al menos tres refuerzos para tratar de buscar los jugadores en las posiciones que necesitan, mediocampista y extremo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les parece mucho? ¿Les parece poco? El hecho de que el Guadalajara esté pensando en tres jugadores para reforzar el equipo. Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, gracias por ver la verdad, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno pues, en Chivas ellos ya están pensando en lo que será el próximo torneo. Es evidente que, pues en este tal vez las cosas no salieron como se esperaba. Se quedó como con esa sensación un poco vacía de lo que se pudo haber realizado, de hasta dónde pudo haber llegado este equipo. Sin embargo, no dio y no alcanzó para más. Y ante esta situación, ya les había comentado, Chivas tiene pensado extremo y mediocampista. Son las dos posiciones que buscan reforzar. Y para reforzar estas posiciones, precisamente, están pensando en traer tres jugadores. Al menos tres, porque luego ya depende de cómo se mueve el mercado y las posibles salidas que pudiera tener Chivas, sobre todo esta de Chiquete Orozco. Ahí pudieran moverse muchas cosas. Pero, pues por ahora al menos eso es lo que piensa en el Guadalajara. Buscar tres, buscar esos tres sitios, esos tres jugadores que les permitan ser mucho más competitivo. Yo pienso, y no sé qué consideren ustedes, que este equipo no necesita tanto. Si acaso algunos retoques nada más en la plantilla para poder hacer más competitiva. En realidad, hay un buen once. Me parece que con la baja de juego de algunos, la banca quedó tal vez un poco recortada. Pero se están construyendo cosas sumamente interesantes. Entonces, yo... Me parece que tres jugadores es un buen número, es una buena cantidad. Tampoco es que Chivas necesite siete, ocho refuerzos. No tendría caso. Es una limpia en el equipo y una reestructuración. Simplemente sí, retocando con lo que ya se ha venido construyendo. Han sonado muchos nombres, sobre todo nombres de mediocampistas, de extremos no tanto. Pero sí les voy a decir algo. Es difícil para Chivas aspirar a traer jugadores, sobre todo, sobre todo, de Tigres y de Monterrey. Porque cobran muchísimo. Y para sacarlos de allá, pues tú les tienes que ofrecer un tanto más todavía de lo que ganan en esos equipos. Así es que, no digo que no se pueda, pero sí les digo que es un poco más difícil pensar en este tipo de refuerzos. De esos provenientes de esos dos equipos. Veremos lo que sucede. Por lo pronto, pues Chivas ya está muy próximo a volver y la directiva trabajando en lo que será la próxima temporada. Y bueno, pues ayer el título del América me parece que ha dejado pensando y reflexivos a muchos de ustedes con respecto a lo que se ha hecho mal o lo que se ha dejado de hacer en Chivas. Desde aquel título que América gana en 2002 contra Necaxa, pues ha venido toda una seguidilla, no solo de campeonatos, sino también de liguillas. Y obviamente acá podemos jugar a la ley de la probabilidad. Pues mientras más finales estés, pues más probabilidad tienes de ganarlas, porque hay que estar ahí. Y el América constantemente llega. Ganó 2002, ganó 2005 y luego tendremos que avanzar un poquito más, creo que a 2013. Y así nos podemos seguir desde aquella que le ganó una cruz azul. Por lo que esta consecución de la 15, pues en realidad no es fortuita. Es producto de un trabajo que se ha venido haciendo. ¿Que Chivas podría ir en ese camino? Sí, de acuerdo. También, al ser campeón, pues tienes que estar clasificando constantemente a la liguilla. Y hoy al menos es un paso hacia adelante que Chivas ha logrado dar. Y que eso no lo podemos demeritar. Ahora, hay que pensar en lo que sigue. Y este equipo tiene que comenzar a cosechar títulos. Porque por lo menos en estos momentos es muy difícil pensar y poder contemplar que Chivas pueda volver a ser el más ganador. Ya son tres títulos de distancia entre Chivas y América. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ganar un título para comenzar a recortar esa distancia entre los dos equipos. Y bueno, pues era evidente que el día de ayer algún jugador que salió mal de Chivas tendría que ser campeón. Ya fuera Uriel Antuna con Cruz Azul y Cris en el Chicote Calderón con el América. Al final es el propio Chicote quien consigue esta situación. Por ahí de unas declaraciones muy polémicas donde hablaba de la pérdida de su familia. Que ya supimos, su señora o su ex esposa hizo pública toda esta situación. Pero les agradecía de cualquier manera a todos ellos. Así es que se concretó la pesadilla. Yo al final también lo que digo es que no pasa nada. El sol sigue saliendo para todos. Ya vendrán tiempos mejores. Y lo único que le queda a Chivas y a Mauri Vergara y a Fernando Hierro es trabajar, trabajar y trabajar. Ya para concluir, ya para concluir. Recordar que el rebaño sagrado estará de vuelta en los entrenamientos el próximo 5 de junio. Todavía les quedan algunos días de descanso. Estamos hablando de 10 más o menos los que tendrán el rebaño aún. Para poder estar a tono, para poder estar al 100%. Y a partir de ahí comenzar con la próxima temporada. Los jugadores por ahora despejándose. Haciendo lo que tengan que hacer. Y bueno, pues ya veremos lo que ocurre en el próximo campeonato con las Chivas. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.